Por el turismo me voy a aborrachar A la escuela de mi lado sin ti 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 Pero soy el jueves, tengo que aguantar Que sirven las otras copitas de mezclado Que al final agarramos, que ponemos a llorar Que sirven las otras copitas de mezclado Que al final agarramos, que ponemos a llorar La escuela de mi lado sin ti A la escuela de mi lado sin ti A la escuela de mi lado sin ti A la escuela de mi lado sin ti Mejora de esta cruel melancolía Me llamaría como si fuera de pila Porque a mí me volviste como un trago de metila Y por este querer, pues que le di a ser Y por tanta borracha hice todo pa' de ser Y por ese querer, pues que le di a ser